¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a Company Vino! Se acerca el veranito y qué mejor que preparar un gazpacho bien rico, ¿verdad? Hoy preparamos gazpacho de aguacate. En un bol rocearemos los aguacates, que deberán estar en su punto de maduración. Les añadiremos el zumo de un limón para evitar que se oxiden y se pongan negros. Y a continuación iremos cortando y añadiendo el resto de las hortalizas. Pepino... Un par de dientes de ajo a los que les podéis quitar el tallo interior para que no repita. Y el tomate, al que habremos quitado la piel y las pepitas. Incorporamos la sal, el aceite de oliva virgen extra y el vinagre. Os recomendamos que sea un vinagre blanco, quizás, por ejemplo, uno de manzana. Acabamos incorporando el agua y solo nos queda batir todos los ingredientes. Rectificamos a nuestro gusto las cantidades de aceite, vinagre y sal. Y acabamos mezclando bien todos los ingredientes. Nosotros en esta ocasión también hemos incorporado ceullino, que le va a dar un sabor fresco a nuestro gazpacho. Lo llevaremos a la nevera durante mínimo un par de horas, ya que este plato tiene que servirse bien frío. Y nada más. Como siempre, esperad que os haya gustado la receta. Y animaros a que dejéis vuestros comentarios en nuestro blog o a través de nuestros perfiles sociales. Un saludo y hasta la próxima.